¡Santoso! Yo casi puedo oler a tus hijos de puta, Antonio. No, no está pisando los talones y debemos parar con esto, ahora. ¡Calla, concha de tu madre! A la hija del ex ministro de justicia. A alguno le vamos a sacar información. No te preocupes, que a este hijo de puta lo agarramos. Una revolución no tiene sentido si lo que no se hace es instaurar inmediatamente una democracia. El ejército está para proteger a sus ciudadanos, no para atormentar ni crear dolor o desolación en su pueblo. No, no, no. La señora sorridente es una actriz, Carla Ortiz Oporto, que aquí en Mar del Plata el filme Olvidados. ¿Cómo anda? Fui contenta de cómo fue recibida aquí en Mar del Plata, Carla? Sí, estoy muy feliz, sobre todo porque he sentido una calidez increíble tanto del público boliviano como el público argentino. Ayer me ha emocionado mucho ver muchas banderas de Bolivia y ver una sala llena. Yo creo que generalmente a nosotros los cineastas hacemos casi todo con mucho amor y lo único que nos interesa es que la gente pueda ver nuestra obra y pueda de repente tener repercusión. Y creo que el festival ha hecho un gran trabajo también en unir tantos diferentes estilos de cine. Me siento muy privilegiada porque es mi primera vez además en el festival. Sí, pero eso, tu film, tuve una nominación para ir al Oscar. Y bueno, estamos ahorita justamente en la carrera final. Gracias a Dios, muchos medios de comunicación nos han estado escogiendo como una de las películas favoritas. Estamos muy nerviosos porque uno no sabe nada, ¿verdad? Es como una ruleta, es como la lotería y hay que esperar hasta el final. Así es que yo justamente ahora me regreso a Los Ángeles para terminar todo lo que son las presentaciones de los diferentes screenings. Así que lo más importante para mí es que tengo a todo mi país muy emocionado y apoyando la película desde todos los lugares del mundo. Y para nosotros como bolivianos es una razón muy grande para sentirnos orgullosos porque es la primera vez que llegamos tan cerca. Mucha suerte y todo lo mejor, Carla. Muchísimas gracias y gracias a ustedes desde Italia y toda parte de Europa por, no solamente por mirar al cine latino, sino por poder valorar y entender también nuestra historia porque todos somos parte de esa historia. Así que mi agradecimiento a Europa y por supuesto a toda la gente de Italia. Gracias.